hola qué tal muy buenas tardes tengan todos ustedes es un gusto para mí darles la bienvenida en un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión lo que estamos viendo aquí es una pulsera que yo realicé en un vídeo aquí en el canal yo ya les mostré cómo yo la realicé entonces se acuerdan que esta pulsera la hice con puro cristalito swarovski con esta almendrita en swarovski también es cristal swarovski y luego también utilicé perlas todo este material es de la tienda roda accesorios ellos son distribuidores autorizados por swarovski para comercializar estos cristales entonces ellos me hicieron a mí el favor de enviármelos de regalarme todo esto entonces pude hacerme también los aretes ahora amigas lo que les quiero mostrar les estoy mostrando esta pulsera de nuevo porque les voy a mostrar cómo voy a armar también el collar para esta es decir más bien es una cadenita quiero hacer una cadenita muy delgadita muy finita entonces bueno es una propuesta que yo tengo para este o sea que sea todo el set así pulsera aretes y la cadenita entonces la voy a estar armando en este vídeo me gustaría mucho pues que me acompañe a saber cómo lo voy a hacer si tú te preguntas dónde consigo este tipo de cristal bueno es una tienda que se encuentra en la ciudad de gualajara se llama rod accesorios yo te voy a dejar el link abajo en la cajita de información por si tú quieres ir a ver ellos realizan envíos nacionales e internacionales y es así como pudieras tú adquirir si estás en tu domicilio si quieres que te llegue al domicilio este tipo de cristales es un cristal muy bonito acuérdense que el cristal swarovski pues se caracteriza por su brillo excepcional entonces ahora les voy a mostrar cómo voy a realizar la cadena lo que entonces vamos a poner esto por aquí para estarlo contemplando admirando mientras hacemos el vídeo hoy me gusta mucho mucho ese color ok para armar esta cadenita amigas yo compré está ya ella yo aquí en el canal ya les he mostrado cómo hacer estas cadenitas dobles recuerden que nada más tienen que comprar este tipo de cadena por ejemplo la pueden encontrar en chapa de oro si quieren que les dure un poquito más buena pues la pueden comprar así como de mejor calidad o también puede ser de acero inoxidable eso también dura mucho entonces ok comprarían esta cadenita y utilizarían argollas este tipo de argollas o más chiquitas para unirla en una argolla más y luego utilizar un brochecito de estos que reciben el nombre de brochecito perico o brochecito de langosta estos brochecitos y la cadena las argollas todos los insumos amigas los consiguen en tiendas de bisutería ustedes pueden buscar en su buscador en su teléfono ponen en el buscador tiendas de bisutería en y luego ya les sale las tiendas de bisutería que haya muchas de ustedes que ya me siguen en el canal bueno ya saben todo esto ya saben cómo conseguir todos los insumos pero hay muchas que no entonces en consideración a las que por primera vez a lo mejor están viendo este vídeo o vídeos como este bueno pues yo les informo dónde pueden conseguir todo esto a veces se nos antoja así como una cadenita dices tú hay me gusta o sea te quiero decir la puedes hacer o sea tú la puedes hacer la puedes armar son como opciones de regalitos también ideales para navidad porque te saldría más económico si lo haces que ya comprar lo hecho que también estaría muy bien como en mi caso pues yo a mí me gustó esta por los dije citos que trae yo así la compré entonces si si tú quisieras armarla bueno pues puedes pedir este tipo de material por metro esto se vende por metros así este tipo de cadena mira que también esta tiene los eslabones más grande esta también la venden por metros hay muchos tipos de cadena muchos tipos de eslabón y generalmente se vende por metros entonces bueno compramos ya cadena argollas y el brochecito perico armamos esto o sea lo vamos a hacer doble de qué tamaño bueno del tamaño ideal del tamaño de como cada quien lo prefiera de ese tamaño lo va a ir cortando en mi caso yo elegí esta o yo la hubiera cortado del tamaño o sea de mi cuello que me quede casi como un choker o sea bien bien pegadita una y la siguiente un poquito más larguita vean es esta inicialmente a mí me gustaban estas lunetitas me gusta mucho ese color entonces yo dije bueno con esta voy a poder hacer el jueguito con las almendras y luego estas lunetitas para ponerla en la cadena yo quería tres pero bueno me gustó esta de dos y dije bueno estas las voy a poner ya al estarla viendo así me di cuenta que no combina tanto tanto a lo mejor dicen ustedes bueno si es el color o sea así sea se acerca un poco el tono y puedes pensarse de bien pero amigas me encontré otros corazoncitos déjenme se los muestro estos que también me hizo el favor roda accesorios de enviármelos y a mí me parece que combina un poquito más el tono este no sé díganme ustedes opinen cuál le queda más a mí me parece que los corazoncitos no sé aunque ya están lo viendo aquí o sea en la cámara si se ve como que las lunetas pero no sé me gusta cómo se ven los corazoncitos déjenme les pongo este por ejemplo aquí y luego sería el otro chiquito aquí así así sería más o menos como quedaría no sé a ver vamos a poner ahora los corazones aunque me gusta porque la cadenita es muy chiquita muy finita entonces yo creo que sí vamos a armarlos para armar es muy sencillo nada más tendría que tomar una argolla y luego la voy a abrir los dijes que atrae la cadenita los voy a dejar a mí me gustaron entonces me gusta como se ven así nada más tomamos el corazoncito ok se me ha caído la argolla vamos a tomar otra y la abrimos un poquito más así yo voy a tomar mis pinzas de punta plana porque con éstas me ayuda a cerrarlas un poquito más fácil entonces vamos a tomar la cadenita y nada más hay que ensamblar y cerrar cerramos muy bien la argolla y queda así ok vean qué chulada ay qué bonita qué finita se ve sí definitivamente los chiquitos me gustó más lo mismo vamos a hacer con esta otra argolla la abrimos muy bien tomamos el corazón y está a ver vamos a ver está me la voy a poner de este lado ok ven como también se pueden ver varios dijes o sea bonitos tal vez pudiera ser o sea el solo corazoncito pero o sea aquí se fijan ya son tres y me gusta o sea me gusta como se ve se ven bonitos yo les hago estos vídeos para que vean opciones amigas o sea que si dicen ay pues como se verán varios dijes bueno aquí ya lo están viendo conmigo son vídeos sencillos fáciles de hacer sea realmente fáciles pero cosas reales o sea cosas que puedas estar utilizando me refiero a que no muchas veces cuando hacemos bisutería bueno pues nos gusta mucho echar a volar la imaginación y hacer creaciones bien bonitas pero que que a lo mejor no son collares usables o sea del diario no sé fin de semana y esto sí o sea porque son cositas muy muy chiquitas entonces vean ya nada más una blusa bonita o un suéter ahí bonito digo suéter porque ahorita aquí estamos en el norte de méxico entonces aquí estamos en la temporada invernal y vean wow qué lindura se ve bien bien bonito ok pues bueno amigas así es como queda qué les parece ven qué fácil es o sea andas en una tienda ves alguna cadenita que te guste la compras y vienes y la enriqueces con tus accesorios a con lo que ya tú tengas por eso se me hace bien padre todo lo que venden en en roda accesorios a cristal swarovski que pudiera uno tener así varios como varios dije citos de estos allá nada más los cambias y ya tienes para no sé para variar varios colores varios colores de ropa es decir si para varios este Atuendos o sea que te que te cambies el color de la ropa y puedas cambiar también el color del dije estaría bien bien padre y bueno amigas pues aquí tenemos ya el resultado que les pareció a mí me encantó si te gustó esta cadenita te pido por favor que te suscribas al canal o me dejes un like me dejes un comentario te agradezco mucho por estar aquí gracias por ver